Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Llegó la hora de merendar. ¿Hace falta una merienda? Embuste. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de las alternativas que hay para las meriendas. Si lees mi libro El Poder del Metabolismo vas a ver que te estoy diciendo algo que a lo mejor te causa un poco de shock porque te estoy diciendo que realmente las meriendas no hacen falta. Hay quienes por ahí expertos en nutrición, en dietética, en otras cosas, recomiendan que una persona tiene que hacer muchas comiditas pequeñas durante el día. 6 comidas, 8 comidas, yo he oído hasta 9 comidas al día. Tal como si uno fuera una vaca que estuviera todo el día pastando y estuviera todo el día mascando. No es verdad. Si tú haces 3 buenas comidas al día pero bien hechas, bien proporcionadas como decir la dieta 2x1 o la dieta 3x1 como se explica en el libro El Poder del Metabolismo, que no tenga un exceso de carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados, pan, harina, pizza, azúcar, dulce. Esos carbohidratos refinados que nosotros en el libro llamamos alimentos tipo E y le llamamos tipo E porque son los que engordan. Esos carbohidratos refinados son los que obligan a tu cuerpo a producir mucha insulina y la insulina que es la hormona que se fabrica aquí en el páncreas es la hormona que te da hambre. Tú no puedes tener mucha hambre si comiste correctamente bien. Si tú haces 3 comidas al día y bien proporcionadas como la dieta 2x1, dieta 3x1 sin un exceso de alimentos tipo E, sin un exceso de carbohidratos refinados, no vas a tener necesidad de merienda. Pero hay otra regla y otra regla que se da en el libro El Poder del Metabolismo es que nunca pases hambre, jamás pases hambre. Esto de bajar de peso, esto de adelgazar, esto de mejorar el metabolismo no tiene absolutamente nada que ver con pasar hambre. De hecho si pasas hambre se afecta el metabolismo. Si se afecta el metabolismo vas a engordar. Así que dejar de comer o pasar hambre o irte con una dieta extrema de bajas calorías te va a hacer engordar. ¿Por qué? Porque te reduce el metabolismo y te afecta la tiroides. Pero vamos al caso de que tú sientas un poco de hambre y quieras hacer una merienda. Entonces ¿qué alternativas tienes? Te decía anteriormente que si has comido correctamente bien, desayuno, almuerzo y cena, una buena dieta 2x1, 3x1 generalmente no vas a necesitar una merienda. Pero también te estoy diciendo que no pases hambre porque si pasas hambre tu metabolismo se va a reducir. Por lo tanto vamos a decir que tú tienes deseo por la razón que sea de una merienda. ¿Qué escoges? ¿Qué vas a decidir que vas a ingerir para cubrir ese hambre y para matar ese hambre? ¿Qué vas a usar para la merienda? Si sigues lo que te están diciendo allá afuera, si sigues lo que te dicen los supuestos expertos que por cierto la mayoría de ellos están gordos, son expertos pero están gordos. Si sigues eso te van a decir que te comas algo bajo en calorías. Generalmente ¿qué cosas son? Por ejemplo aquí tú estás viendo, ¿ves? Este yogurt bajo en calorías, light. Este yogurt es light y es light supuestamente porque es bajo en calorías. Obviamente para hacerlo light lo que hacen es que en vez de echar la azúcar le echan aspartame. Ya anteriormente hemos dicho que el aspartame te hace engordar, por lo tanto esto no te lo voy a recomendar. Puedes también caer en la mentira de estas galletas que son de bajas calorías, 100 calorías solamente. La realidad es que esto es puro carbohidrato. Si empiezas a comer esto puede que tengas baja calorías pero vas a engordar y vas a engordar porque estos son carbohidratos. Los carbohidratos se convierten en glucosa. La glucosa lo toma la insulina y lo convierte en grasa para tu cuerpo. Así que esto no te va a servir como merienda, lo que te va a dar es más hambre. Puedes encontrarte algo como esto que son unas barritas. Estas son Kellogg pero hay distintas marcas que son las que bajan en calorías. Son bajas en calorías pero esto es puro carbohidrato. Esto tiene como 18 gramos de carbohidrato cada una. O sea que si tú decides hacer una merienda y tu merienda es un pedazo de sándwich o torta como dicen allá en México o un pedazo de pan o unas galletitas o algo de esto endulzado con fructosa o unas galletitas de estas bajas en calorías o otras bajas en calorías o una barra baja en calorías. Lo que vas a hacer es que vas a engordar y la merienda te va a engordar. Pero hay alternativas. ¿Qué debes utilizar si vas a hacer una merienda? Pues debes utilizar algo que sea bajo en carbohidratos. ¿Qué alternativas hay? Por ejemplo tú pudieras tomar un pedazo de queso. Tú dirás, ¡ah! pero el queso tiene grasa. Pues si tú te preocupa la grasa es porque no has leído el libro El Poder del Metabolismo y no te has enterado de que lo que engorda principalmente no es la grasa, es los carbohidratos refinados. O sea si tú comes un pedazo de queso, aunque el queso tenga grasa y yo no recomiendo el queso con grasa, pero vamos a decir que tú fueras a comer un pedazo de queso con grasa, queso grasoso, ese queso no te puede engordar a menos que tú lo combines con un carbohidrato que levante la insulina y entonces sí que te puede engordar. En otras palabras, que si tú comes un pedazo de queso y no lo acompañas con galletitas, pues no tienes problema porque el queso es proteína y grasa, pero no tiene los carbohidratos necesarios para que tu cuerpo produzca suficiente insulina para que entonces te pueda engordar. Pero si cometes el error de tomar ese queso y meterlo dentro de un pan, o sea hacer una torta o un sándwich, ahora tienes problemas. Porque ahora el queso que es grasoso, está la grasa ahí junto con la proteína del queso, pero también está el pan. El pan es carbohidrato, se convierte en glucosa, la glucosa levanta la insulina y la insulina viene y arrasa con todo. Se lleva la glucosa que tenía el pan, se lleva la grasa que tenía el queso y ahora vas a engordar. Así que una de las meriendas que puedes utilizar es un pedazo de queso. Si tienes un queso bajo en grasa, mejor todavía y ahí tienes una merienda que te quita el hambre y no te engorda. Ahora, hay otras alternativas. Puedes merendar una fruta, pero tienes que tener cuidado de que es una fruta no muy dulce. Las frutas muy dulces, tipo tropicales, como decir mango o mango, como le dicen acá en Puerto Rico le decimos guineo, por allá le dicen banana o le dicen plátano. Esa que es muy dulce o la piña, todas esas frutas que son demasiado dulces son bien dulces porque tienen mucho carbohidrato. Si tiene mucho carbohidrato, te va a levantar la insulina. Si te levanta la insulina, te van a engordar. Así que ¿Qué tú quieres cuando estás adelgazando? Tú quieres utilizar frutas menos dulces. ¿Cuáles son las frutas menos dulces? Pues sería algo como decir una manzana, una manzana verde por ejemplo tiende a ser bastante baja en carbohidratos y por eso que no es tan dulce. Inclusive cualquier manzana va a ser mejor que comerte algo como un mango o una piña o un plátano o un guineo como decimos acá o algo muy dulce, ¿no? Así que una manzana te serviría perfectamente bien como merienda. También las fresas, las fresas son bien bajas en carbohidratos y ayudan a los diabéticos porque no le levantan demasiado la glucosa y te ayudan como merienda a que no tengas que engordar. También están las almendras, las almendras y las nueces. Todos estos son alimentos que son bajos en carbohidratos. Por ejemplo las almendras, las nueces tienen mucha fibra, son bajas en carbohidratos, no te aumentan la glucosa, te ayudan a adelgazar. Así que si sabes lo correcto, empiezas por no tener que tener meriendas, pero si tuvieras hambre y tuvieras que matar al hambre, no dejes tú, perdón, mata el hambre. No dejes que el hambre mate tu metabolismo, mata tú el hambre. Y la forma de matar al hambre es utilizar alimentos que sean bajos en carbohidratos refinados, que sean alimentos tipo A, que son los alimentos que adelgazan como explicamos en el libro. Estaríamos hablando de que si tú vas a tener que utilizar una merienda vas a utilizar almendras, nueces, manzana verde, un pedazo de queso y ahí puedes tener tu merienda y no vas a engordar. Y ¿sabes qué? La verdad siempre triunfa.